Mañana mismo comienza la semana de actos organizados en Albacete en torno a la conmemoración del Día Mundial del Autismo que tuvo lugar el pasado 2 de abril pero que por su coincidencia con la Semana Santa se ha trasladado a las próximas jornadas. La primera cita será mañana cuando a las 7 y cuarto de la tarde se inaugure la exposición 2011 Año del Voluntariado en el Hall del Ayuntamiento de Albacete. Poco después a las 7 y media el siguiente encuentro es una gala benéfica que tendrá lugar en el Auditorio Municipal. La Trova del Llano es un concierto que organiza en el propio ayuntamiento donde nos va a brindar pues su actuación y todo lo que se recaude hay un precio módico de 10 euros se ha puesto no lo va a donar íntegramente pues a la asociación para poder desarrollar los programas que estamos elaborando pues año tras año y bueno con cara a este específicamente del 2012. Ya el martes 17 14 mesas instaladas por toda la ciudad servirán para informar sobre el espectro autista y también para la postulación algo que se repetirá un día después el miércoles en el mercado de Egin donde también a las 12 de la mañana se inaugurará una exposición de pintura organizada por Marta Ferreros mostrando el trabajo de los chicos y chicas del colectivo Cruz de Mayo y de la propia Asociación Desarrollo. Ya el jueves 19 a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete el profesor de la Universidad de Valencia Manuel Lafarga ofrecerá una interesante conferencia Savants Pintores y Savants Músicos. Me acuerdo de Rain Man siempre la película está donde hay ciertas habilidades en estas personas que destacan por el por sobre la media de lo que es incluso las personas que no tenemos este trastorno y parece ser que cuando se habla de autistas todo el mundo inmediatamente recurre bueno pues es un magnífico matemático un magnífico músico o tiene unas habilidades súper especiales y tal pero en cambio pues algo tan normal como nos puede resultar a nosotros vestirse por ejemplo una cosa de prensa tal tienen dificultades es decir nos va a mostrar como estas personas y varios casos no son uno solo estas personas que a pesar de ser tan destacadas en ciertas bueno pues áreas de la del conocimiento de la cultura de las artes pues en cambio tienen estas dificultades pues en otros niveles los actos concluirán el domingo 22 con la tradicional suelta de globos y fiesta de las personas con autismo a partir de las 12 del mediodía la colaboración de todos en estos actos es importante sobre todo en tiempos de crisis que afectan también a asociaciones como desarrollo que a pesar de las dificultades apuesta por seguir a la espera de que se definan las subvenciones y siempre bajo la premisa de continuar trabajando eficientemente como lo han hecho hasta ahora vamos a continuar sea como sea porque dado que es el único recurso en la provincia para las personas que tienen este espectro autista no podemos cerrarlo no podemos disminuirlo o si lo disminuimos en la cantidad mínima que podamos sobre todo porque de otra forma sus numerosos usuarios jóvenes y mayores no tendrían donde seguir recibiendo los importantes servicios que les brinda desarrollo